En esta oportunidad sucedió desde ayer o sucede desde ayer que una cuenta falsa a nombre de una de mis hijas montó una serie de videos, unas especulaciones, algunos, bueno, algunos no, casi todos. De hecho, todos los videos son montados, son editados con la firme intención de manchar mi imagen de las denuncias que vengo haciendo en contra del régimen tirano de Nicolás Maduro. Eso para que ustedes se den cuenta de la magnitud de estos delincuentes que tienen cuando se encuentran acorralados, cuando no tienen argumentos, cuando no tienen argumentos para denunciar o para perjudicarme de forma legal. Pues dadas las denuncias que he hecho con contundencia y con evidencia, hacen este tipo de cosas. Entonces es importante señalar que en todas mis publicaciones ustedes ven que yo no involucro a mi familia en la parte política, porque mi familia es mi familia. Eso es lo más sagrado que tengo en la vida y los respeto a todos y cada uno por igual. Los amo a todos por igual. Entonces, pues quiero hacer esta aclaratoria porque en principio una de las preguntas que le hice a ese falsificador de cuenta que está montando y está editando videos e información que no es, que dónde estaba mi hija? En una de esas hace un video de un captura de pantalla donde dice que está en Nueva York. Pues bueno, vamos a ver dónde está mi hija, porque yo de verdad que no sabía que se había mudado para Nueva York, según lo dijo él. Aparte de eso, le hice una pregunta que cuál fue el último regalo que yo le hice o yo le hice a ella la cuenta falsa de esa tampoco me respondió. Le pregunté cuál era mi color favorito, porque mis hijas todas las saben cuál es mi color favorito y además de eso, cuál es mi comida favorita? Y por otra parte, hay una palabra o dos palabras que yo siempre les digo a ella una vez que terminamos de conversar o una vez o cada vez que pasa algo bueno entre nosotros y pues nada, tampoco respondió. Entonces desvirtúa todo tipo de información con lo que están diciendo. Por ejemplo, hay una foto donde aparece mi esposa y yo firmando un documento donde esa persona que dice ser mi hija dice que eso es una orden de alejamiento. Pues no, eso fue un documento que estábamos firmando para comprar un vehículo de agencia. Eso fue en una agencia y las fotos, las originales, las tengo yo, pues por supuesto, me clonaron, me sacaron las fotos de no sé dónde carajo y eso. Me he considerado un hombre respetuoso de las normas porque fui policía. Toda mi vida fui respetuoso de las normas y tengo muchísimas personas que lo pueden certificar. Además, respeto a las damas por encima de todo, porque soy los que digo que nosotros venimos una dama y jamás ni con el pétalo de un arroz he tocado a mis tres esposas, a ninguna de las tres. Porque bueno, tuve dos esposas y un arreglante que fue Verón, donde nació mi hermosa hija Verónica. Entonces hay otra foto donde aparece otro señor que no tiene nada que ver con mi familia. Bueno, sí, indirectamente, porque es primo a mi esposa con una foto al ladito donde estoy yo de una foto del 31 de diciembre. Y esa persona que está al lado mío, que editaron, no está. Él está en Venezuela y por supuesto yo no estoy al lado de él para decir esas cosas. Por otra parte, montan otra foto donde aparece supuestamente mi hija encerrada en no sé dónde con las piernas ensangrentadas. Pero déjame decirles que esa foto no es mi hija. Esa foto fue en una operación que se hizo en Brasil donde una persona mató a otra y agarraron a la hija presa. A la esposa y esa es la esposa, no es mi hija. Por otra parte. Otras de las cosas, otra de las fallas que han tenido en todo ese contexto es lo que escribe. Pues déjame decirle. Que a este personaje que está aquí no me va a perjudicar con eso. Puedes etiquetar a quien te dé la gana. Puedes etiquetar al Papa. Bueno, Juan Pablo II no, al Papa. No me acuerdo que el Papa está. Puedes etiquetar a cualquiera. Soy cristiano de corazón. Amo a Dios por encima de todo el acoso. Reprendo y soy enemigo público número uno de las imágenes. Para que también ponga en ediciones esas por ahí, esas imágenes satánicas y todo eso. Todo el que me conoce sabe que soy fiel creyente de Dios y que me entregué a Dios. Mi alma y toda mi vida se la entregué a Dios porque fui bautizado también por la iglesia cristiana, casado por la iglesia y todas esas cosas. Pero bueno. Por aclarar. Para que no siga circulando esos falsos testimonios. Les tengo una sorpresa. Esa, ese personaje. Entonces, de verdad que esta situación me causa bastante conmoción porque, bueno, ajá. Bueno, conozca a Verónica Casirán, la misma que viste en casa. Hola, hija. ¿Cómo estás, mi amor? Bello, hermoso y precioso de su padre. Buenicio. Mira, pero no te veo con un ojo morado. No te veo con una boca partida. No te veo lesionada. Estamos usando inteligencia artificial, Casirán. Qué bueno, qué bueno. Miren, ahí tienen a Verónica Casirán, la única y la original. Y está acompañada de su madre, Marguerite. Ahí las tienen atrás dos porque la foto que ellos montan de Adriana no es la mamá de Verónica. De paso se equivocan. O sea, no tienen concordancia con lo que están diciendo ni con lo que dicen. No tienen concordancia con lo que ponen ni con lo que dicen. Pero bien, ¿ustedes tienen una ventana cerca de su casa que puedan ver la calle? No, aquí, es decir, no estamos, estamos dentro de un condominio, pero no hay acceso a lo que es la entrada de la calle. Pero yo quiero saber, hija, oye, Marjorie, ¿cuándo se fueron ustedes para Nueva York? Porque la persona que está diciendo que es mi hija se fue para Nueva York y de paso tiene un Xiaomi 12. Hija, tú vas a ganar un Xiaomi 12. No nos hemos podido ir porque tú el dinero que estás lavando, lo que estás ganando con la plata, con el negocio que tienes allá, lavando dinero, no nos has enviado la plata para irnos a Estados Unidos. ¡Ay, Dios mío mío mío! Verónica Casirán, ella es mi hija. No les voy a decir la fecha de nacimiento porque estoy esperando que la Verónica Casirán, que me te escribieron, me diga cuándo naciste y dónde estás. Además de eso, búscame, ya va, esto va a seguir. Búscame por ahí, dile Arturo en su teléfono, que lo busquen. Verónica, arroba Verónica Casirán, porque si Verónica Casirán, que es mi hija, está conectada conmigo, entonces esa Verónica Casirán debería estar conectada, ¿no es cierto? Vamos a ver si la verdad, con arroba Verónica Casirán. Ajá, arroba Verónica Casirán. Mira, aquí está. No, no está, no. Déjame, quedo un momentico, vamos a ver, no, es Verónica Casirán. Casirán. Ahí está, ahí está. Aquí está, primerito. Aquí está. ¿Miren? O sea, hija, ¿con quién estoy hablando yo? ¿Con la inteligencia artificial? Yo creo que sí. Mira, todo lo que está, lo estoy desmintiendo en este momento, esta foto que está aquí no corresponde a mi hija. Esta sí, esta sí, porque por supuesto, mi hija también fue modelo, autorizado por mí, autorizado por su mamá. Una niña inteligente, una niña de su casa. Y como dice aquí, mira, les voy a leer lo que dice, lo que escribieron aquí arribita en la descripción. Afortunadamente independiente, víctima de un mal padre en la tierra, pero con un gran padre llamado Dios en el cielo. Hija, si tú eres independiente, ¿qué haces con tu mamá? Que no estés en Nueva York tampoco. Estás visitándola, visitándola. Estás visitando. Ajá. Imagínate tú, que, ay, se cayó la conexión. Ya va, vamos a ver, se salió la conexión. Vamos a seguir preguntándole a mi hija, ¿qué pasó? A ver, ahí está otra vez. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a esperar que se conecte otra vez. Invita. ¿No me dijeron que le cortaron la luz? Espérame un momentico, espérame un momentico, que parece que se le cayó la conexión. A la mujer le quitaron la luz, porque sabía que iba a salir públicamente. Ah, aquí están, otra vez. Bueno, entonces, o sea, no voy a decir tu edad, porque tampoco se la podemos poner tan fácil a Manguangua, a esa Verónica Casirán. Pero lo cierto es que para esa señorita que está allí, mi hija amada y adorada, salga de donde pueda estar, o esté donde pueda estar, no puede salir sin el consentimiento de su padre y de su madre. Y aquí estamos los dos dando la cara, aquí estamos los dos conversando como dos adultos. Tengo buena comunicación con la mamá de Verónica y muy buena comunicación con mi hija. Por amor a Dios, bendito sea el Cristo que nos alumbra cada día en la mañana, que estos pocos hombres y estas pocas cosas hacen y usan la información que no deben ni cómo pueden. Hija, vamos a preguntarte una cosa, yo te he tratado mal alguna vez en la vida, yo te he dado golpes como para sacarte los dientes. Jamás. Yo he sentido mal padre. Nunca. Oye, entonces no entiendo, coño, voy a tener que llamar a mi otra hija Verónica y preguntar e invitarle a un live, a ver si se une, a ver si demuestra la cara de esa Verónica, porque no comprendo. Sin embargo, para que ustedes continúen diciendo, ustedes no, ustedes dos no, el público, o mejor dicho, este delincuente que está usurpando la identidad de una de mis hijas, y les invito por favor, bueno, primeramente gracias a todos los que me han apoyado y reportando esa cuenta de arroba piso, es más, voy a ponerlo aquí, perdón, no es piso, es arroba verocasirán, así es. Arroba verocasirán. Les invito a que vayan a esa cuenta y continúen. Y muchísimas gracias a todos los que me han apoyado, Franklin Virgüe, Roberto Carlos Olivares, todos esos canales de noticias que me han apoyado y multiplicado mi video, donde yo estoy desmintiendo a este delincuente, que dicho sea de paso. Yo te he amenazado, yo te he amenazado, hija, tú estás ahí amenazada, bajo amenaza, o estás voluntariamente. Porque la persona que escribió dijo que yo te estoy amenazando para no lo hagas, por amor a Dios, miren la fluidez y comunicación que hay, pero para que también ustedes vean la comunicación y la fluidez que hay. Bueno, ya va, vamos a, antes de ir a otro paso, miren, les voy a contar algo, yo tengo cuatro hermosas hijas y siempre lo diré, y yo digo que tengo cuatro damas o cuatro damitas. A cualquiera que me conoce sabe que yo empiezo mi conversación, yo tengo cuatro damas, cuatro. Y si no están en Venezuela, para que sepan, si van a montar una foto de una de mis hijas, bueno, ya saben que no están en Venezuela. Ah, claro, porque no están en Venezuela. Entonces, cuatro hermosas hijas tengo yo, que las amo con toda mi fuerza y todo mi corazón, como amo a esta criatura que está aquí enfrente de nosotros. Que a pesar de la distancia, porque quiero que lo sepan, ustedes no saben que nosotros no vivimos juntos, por si acaso se equivocaron por ahí en otra cosa. Nosotros no vivimos juntos, estamos distanciados en cuerpo, en alma y en corazón. Soy fiel testigo de todo lo que tú has amado y respetado a tus hijas, incluso a Joandris, que es otra de tus hijas. Soy fiel testigo de la relación que tienes con tu esposa, con Adriana, a la que saludo desde acá. Soy testigo de todo lo que tú representas como figura paterna, como hombre, como esa integridad que te representa. Y siempre se lo digo a mí, independientemente de las dificultades que hemos vivido tú y yo como expareja, en algún momento, como todo, pues, eres el padre de mi hija. Siempre va a ser así y siempre has tenido una buena relación con mi hija, con nuestra hija. Y a ella esto le ha afectado y a mí, particularmente, se lo dije antes de comenzar, me afecta, no solamente por ella, también por ti, porque independientemente de las situaciones que nos han involucrado, a ti y a mí como par o como padres, yo, tú sabes muy bien que aquí estoy para ti y si tú me pides a mí que vaya a la luna y regrese, tú lo voy a hacer. Estoy seguro de eso. Así que el día que yo te dije a ti que tienes que ir a la luna y regresar a ti, que tienes que ir a la luna y regresar por nuestra hija, tú lo vas a hacer. Estoy seguro, estoy seguro de eso. Por mis hijas, todo lo que sea necesario. Esto me cayó así como un balde de agua fría, no me lo esperaba. Esto ha sido una cuestión que, de verdad, que yo misma estoy en shock y tuve que cancelar el trabajo que tenía pendiente para atenderla a ella, porque la vi en crisis llorando, porque ella no había visto, ella vio una foto, pero ella no había visto. Porque yo le comuniqué anoche, yo le comuniqué anoche. Yo no sabía y le dije, ¿por qué no me dijiste? Me dijo, tú se me olvidó. Es decir, ella todavía dentro de su ingenuidad, no lo asimiló como algo grave, como algo grande. Sí, tocaste un punto importante, porque no solamente fueron mis cuatro hijas biológicas, sino que también mi esposa Adriana tiene dos hijos, otra niña, bueno, ya no es niña, por si acaso, porque también publicaron una foto por ahí cuando ella tenía, no sé, tres años antes, cuatro años antes. Y también tiene un hijo, que son mis hijos. O sea, tengo un núcleo familiar de seis hijos. Seis. Y por todos doy la cara. Y, bueno, y meto el pecho por cualquiera de ellos, el que me los quiera abierto con el pétalo de una rosa. Seis. Aparte de eso, este delincuente publica una foto con un niño que, no sé, no recuerdo el contexto, pero ese niño que está aquí, que aparece en esa foto, ese es el Tarajayo, hijo mío. Pero es mi hijo, porque si es hijo de mi esposa, es mi hijo. Y tengo que respetarlo. Tengo que enseñarle los valores. Tengo que enseñarle a ser un buen ciudadano. Tengo que enseñarle cómo son las cosas en la vida para que nadie me lo venga a joder. Pero eso no se queda aquí, porque también tengo un artista que también subió el desgraciado este, la página de mi hija. Que, por cierto, lo tuve que suspender para que no fuera víctima tampoco de esa violencia mediática que están haciendo. Y les presento. Luisa Casirán. Arroba Luisa Piso Casirán. Miren esta belleza que está aquí. Esta hermosura. Mira esa espontaneidad. Aquí no hay obligación de nada. Si también quieren conocer más, venga para acá. Aquí tienen, a las que yo les caía a coñazo, que ustedes decían que tienen los homogados, con la boca partida y no sé qué más. Aquí la tienen. Y yo recuerdo, yo dije, usaron esa foto que tú tenías de perdida. Y yo dije, como, qué horror. Entonces, eso es para que ustedes vean, esta es parte de mi familia. Y les cuento algo para que ustedes, que ustedes no sabían. Ella tampoco se acuerda. Hoy estamos cumpliendo nueve años de casado por el civil. Ella no se acordaba, pero yo sí me acuerdo. Para que ustedes vean, esta es mi hermosa familia. A ella, a ella, miren en la cara, me la acaban de sacar la plaga esa por su página, diciendo que yo la expongo a ella para obtener beneficio propio. Si a ella le gusta bailar, no le voy a decir que no. Por supuesto, antes de ella subir un video, ella pregunta, papá, ¿yo puedo subir esto? Y yo veré si lo sube o no lo sube. Porque eso está vigilado, eso está controlado. No solamente el teléfono de ella lo tiene. Yo tengo el contacto de ella, su teléfono, abierto al Instagram. Y también tengo mi esposa, Adriana, también el Instagram de la niña abierto. Eso quiere decir que eso está controlado, eso está verificado. Aquí no nos estamos aprovechando, no nos estamos sacando beneficios a nadie. A esta criatura, a este mi hijo, que no joda, que este hecho va a ser un varón. Un varón que va a representar a todas esas mujeres que tengo yo, a esas cinco mujeres que tenemos, aparte de su mamá, es la que lo va a defender y que va a dar la cadena, porque yo voy a llegar viejo. Aquí está, ya va, disculpe. Aquí estamos. Vamos a ver si conecte. Entonces, aquí está, mi familia. Aquí no hay más nada. Aquí no hay nada que inventar. Aquí no hay nada que decir. Aquí no estoy... Y ojo, y voy a aclararlo públicamente. Esta va a ser la única vez que le pongo a mi familia para que ustedes la conozcan. La única. Y lo estoy haciendo para que ustedes vean lo que está sucediendo en las redes sociales en contra de mi persona. Mi hermosa familia, nueve años en casado. Esta es la más chipilina. Antes que... Después de esa que está allí, porque después vienen las otras dos. Que de hecho, también soy abuelo de una hembra. De una, de una... Bueno, sí, de dos. Perdón, soy abuelo de dos hermosas niñas. Dos. O sea, tengo un reino de mujeres hermosas y preciosas. ¿Ustedes creen que yo voy a hacerle daño a una de mis hijas cuando lo que yo profeso es amor a la familia? Cuando lo que yo profeso es la unión familiar? Cuando soy un cristiano de corazón? Cuando atiendo a mis hijas? Por supuesto, hay circunstancias que, por ejemplo, se me puede enfermar y es tan lejos, pues no puedo estar con ella. Pero llegará el momento en que nosotros cantemos la canción de esa, de los videos que yo subo cuando se me encuentro de la familia. Y esa va a ser la mejor sorpresa, la mejor felicidad, el mejor agrado es reunir a toda mi familia. Y cuando caiga esto y vuelva para Venezuela, pues voy a reunirme con todas ustedes, con todas mis hijas, con la mamá también de todas ellas, porque vamos a hacer una gran fiesta. Porque eso va a ser una gran celebración. No solamente porque cayó esta circunstancia, sino que la identificación familiar va a ser mayor. Mira. Hija. Allá nos vemos. Ajá, bueno. Hija, diga ustedes ahí, visto en la pantalla, ¿qué es tu papá para ti? El mejor. Es el número uno. Es mi opinión. Hija, yo hice esa pregunta. Yo hice esa pregunta. ¿Cuál es mi palabra favorita? Que no llegó el mensaje a Nueva York. No llegó el mensaje a Nueva York. Se adelantaste, ya va. Ahora sí, ahora sí escucho. No, lo que pasa es que tenía el audífonos puestos y ella no estaba escuchando. Ahora sí. Entonces, ¿qué quedé? En la pantalla. Pero ya va. Ya va, ya va. Ya va, ya va. Vamos a quitarle el Bluetooth. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué vamos? ¿En qué? Ahora sí les escuchamos porque no nos lo podíamos oír. Hola, Adriana. ¿Cómo estás, Marjorie? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Bendición. Yo te amo, mi amor. Dios te bendiga, mi niña. Entonces, pues, la reunificación familiar tiene que ser un gran éxito, tiene que ser por todo lo alto. Entonces, le estaba preguntando yo a esta señorita que está aquí, ¿qué opinas tú de tu padre? Ahí, espontáneamente. Mira, no tengo nada. No lo obligas. No lo obligas. Casi nada. Que también es una niña. Miren, se le cae este diéctico. Ya pueden ver que es una niña. Una niña. No es un adolescente, no es una mayor de edad. Igual que esa, esa mujer, esa niña que está ahí, tendrá para mayo. Pero Correa lleva todavía. Todavía. ¡Ja! Te estamos pillando. Entonces, ¿tú qué opinas de tu padre? No sé. No sé. No sé. Mi papá para mí es tres puntos. ¿Tú qué? Tesoro, 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 tesoro. Lo que pasa es que se confundió con la palabra. Arturo, ¿qué opinas tú de tu padre? Todo que es el mejor y siempre ando la cara por todos nosotros. Bueno, que si vas para adelante con lo que estás haciendo y pues esa cuenta ya se va a salir en cualquier momento. Diciendo puras mentiras de las que no somos. Así es. Bueno, para veros, Verónica Casinano, tú no. La otra, Verónica Casinano, la otra, Verónica Casinano. La otra, Verónica Casinano, la gemela. La gemela. La gemela. La gemela. La gemela. La gemela. Bueno, ya te, ya nos delatamos. Era una prueba. Pero la palabra que yo le digo siempre a mis hijas, yo soy el mejor. Una palabra, hija, de ahora sí. Vamos a dejarte unas palabras que estaba desahogando. Bueno. Siempre que nos mandamos mensajes, tú me llamas de mi amor bello. Siempre. Tengo, tengo mensajes, tengo pruebas, tengo de todo. Otra. Mi tesoro bello también. Mi vida hermosa. Mi vida hermosa. Ay, muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Sí. ¿Tu papá te ha pegado alguna vez, Verónica? Las veces que tu papá te iba a... Jamás. Con los alfines de semana, con Adriana. Jamás. ¿Habas que tu papá me tratando a Adriana? Jamás. Se me cae la mano. Yo creo que en el momento que va a llegar mi mano a tu cuerpo. Jamás de los amas. Esa es otra cosa. Nunca, nunca. O sea, no voy a decir nunca he jodido de forma tal que les he causado alguna lesión. No, no. Por supuesto, hay que reprender a los muchachos como nos hacían a nosotros. Aquel que me venga a decir que de 40 a 50 años que no los jodieron con una correa, nos tiraron una chola. A mí mamá. Siempre que no está conmigo. Entonces, bueno, ya sabes, no es independiente, vive con su mamá, bajo el auspicio de su padre, también no está en Nueva York, está en otro lado, que no es Venezuela. Aparte de eso, no usa un Xiaomi 12 por mi. No uso un Xiaomi, o sea, tú me dirás. No voy a llamarte de categoría, mamá. Ay, por favor. Si su papá lava dinero, ¿cómo va a tener un Xiaomi, por favor? Ay, qué vergüenza. De verdad que esto me da pena ajena. Y el nivel de maldad, de crueldad que la gente puede usar a los niños, porque están usando a los niños para perjudicar a los adultos. ¿Qué culpa tienen ellos? O sea, no tiene lógica en mi cabeza. No, no lo puedo entender cómo hay gente tan capaz de llegar a esos niveles tan bárbaros. Así es. De inventar, creer cosas. Ya sabemos hasta dónde pueden llegar. Bueno, ya sabemos. Ya le dije, de hecho, le dije, ya ves las consecuencias de publicar todo lo que uno, fotos que estoy comiendo, que estoy haciendo. Entonces, ya le dije, hay que tener ya más ojo, ¿sabes? Privada la cuenta de ella. Hay que, entonces, hacer ciertas restricciones allí con relación a eso. Está bien, me parece bien. Mientras que pasamos esta tormenta. Mientras que pasa. De verdad que a mí no me causó... No, mira, es que ni un ápice, porque yo conozco a Roberto Casino. O sea, yo me conozco yo mismo. Conozco a mis hijas. Cuando yo vi eso, al principio, la primera foto, oye, yo de verdad pensé que era Verónica usando los efectos del teléfono. Pero cuando empiezo a leer los contextos, miren, que esto ya va a estar en tu momento. Y esta foto está editada. La foto de esa persona que está allí fue como en el 2015. Y la foto que pusieron al lado mío con este mismo gorrito que lo compré aquí, es más, fue el regalo de Navidad. Fue un regalo de Navidad del año pasado. Eso quiere decir que fue reciente mi foto, pero no la persona que estaba allí involucrando a personas ajenas. A nuestra, a nuestra... Este no es el círculo familiar. Por otra parte, bueno, no sé, de verdad, no voy a decir nada, pero ¿quién? ¿Qué padre cuando sus hijos tan chiquiticos no le da un piquito a sus hijas? ¿Quién padre cuando los hijos tan chiquiticos no le da un piquito a sus hijas? Yo no le estoy metiendo la lengua a mi hija. No va a ser un piquito. Mi hija salió del agua. Papi, papi, papi. Que le voy a decir que no. Amor a Dios. Amor a Dios. Entonces, coño, por favor. Verónica Casinan. Tú no. La otra. Aquí está la cara de todos. Aquí estamos dando la cara de todos. Mira, aquí está la que tuviste que era víctima. Aquí está la que tuviste que era víctima de... ¿Cómo se llama? De violencia. Domestika, por amor a Dios. Nueve años, Verónica. La otra. Nueve años, Verónica. Nueve años. Y de los nueve años, mira, prefiero irme de la casa antes de montar una mano a cualquiera de... A Diana o cuando estuve viviendo con Mario. Prefería irme, y ella lo sabe. Prefería darme de media vuelta, irme de la casa un rato. Y explotar la angustia, la situación que hayamos presentado, irme de la casa. Pero ponerle la mano a ella o a ella, jamás. Nunca en la vida. Caballero, por encima de todo. Porque la persona que me formó a mí me formó con correa, con coñazo, con honor, con responsabilidad, con todos los valores habidos y por haber. Porque de paso, mi nombre del irreverente Juniors II nace de él. Porque él fue lo que me enseñó todo lo que estamos haciendo ahorita, denunciar a los delincuentes. Entonces, pues... No, parte de todo este proceso, lo más importante es esto. O sea, no queremos es... No estamos exponiendo y exponiendo a la abeja a nuestros hijos para que vean, o sea, que lo más importante de todos nosotros, no solamente somos una familia para acá, sino que a pesar de que no estamos todos juntos, somos unas familias unidas, independientemente de donde estemos, nos respetamos, nos queremos, valoramos unos con otros, estamos pendientes de cada una de ellas, sus pasos. Marjorie, de verdad, yo la quiero mucho, le tengo mucho cariño y mucha aprecio, ya lo saben. Caballero, es mi hija, por supuesto, como son las otras dos, aparte de los míos. Y es eso, o sea, que es tan malvado. Y me puse a leer el contexto de cada una de las cosas, o sea, tan perfecto para una novela, literal. O sea, cosas que vienen a la novela, la llevaron ahí. Entonces me parece tan... 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 de mal gusto. Y por lo menos ahorita, como madre, por supuesto, estar pendiente de los procesos, de las cuentas, chequearlo, verificar y no limitarlo, porque esto es un aprendizaje tanto para nosotros como para ellos. Porque ellos, esa es parte de la vida. Es un proceso donde ellos tienen que saber cómo manejar y la comunicación muy importante de lo que exponen y lo que leen y lo que ven. Y van a seguir adelante porque este es el mundo. Realmente estamos en este mundo y no lo vamos a paralizar y tampoco lo vamos a ellos a excluir. Porque si no lo educamos nosotros, no lo llevamos nosotros, no lo enseñamos nosotros como padres, lo van a aprender en la calle y de la peor manera. Entonces, de verdad que es muy importante estar pendiente de sus hijos, de seguir, de hacer la secuencia. Y bueno, nada. Y que saben que nosotros los amamos mucho y aquí estamos para ellos, todo el tiempo. Bueno, gracias por su... de verdad por estar aquí a ustedes dos para apoyarme en esta situación. Pero bueno, este es para que vean la magnitud de la situación, que bueno, que gracias a ellos, pues estamos haciendo esta videollamada también para conectarnos. Y que sepan que tú no eres independiente y que sepan que tú no estás en Nueva York. En Nueva York. Su valor. Tampoco le vamos a decir dónde. Y por favor, a todos, a todos, a todos, a todos mi núcleo familiar, si les llegan a escribir preguntando por este servidor que está aquí no responda, bloquea a esa gente. Mira quién es, dónde vive, dónde está nada. No respondan nada. Que ellos están buscando la mejor forma de acercarse, pero no lo van a lograr. Así que bueno, muchísimas gracias. Chao. Te amo con todo mi corazón, de mi alma. Mira, cada vez que subo un video de esos de reencuentro familiar y pongo la música. Mira. Si ustedes... ¿Quieren más de una semana con esta canción peada? ¿Quieren más de una nostalgia? Mira, si ustedes planean esa vaina y hacen un reencuentro familiar, no moda. Virga, yo no sé qué me va a pasar en mi corazón. Mete para Nueva York. Bueno, vamos a Nueva York, vamos a la gente de Nueva York. Bueno, muchísimas gracias. Chao, bueno. Se les quiere. No, ya va, espérate, espérate, espérate. Ajá. Aquí ya, dame dos minuticos. Aquí llegó una, otra muchachita. Vamos a ver si está disponible. Vamos a ver si está disponible. Si está pendiente allí para que venga también. A ver, no, no. A ver, a ver, a ver. Hija, conéctate. A ver, si quiere conectarte, escríbeme. Si no, pues, está bien. Sí, puede. Está por aquí otra de mis hijas. La mamá de mi nieta. No, Ariadna. Ariadna. La mamá de mi nieta, para que también la conozca, para que no la hayan a meter también en el mismo saco. Le vayan a, le vayan a, le vayan a, a que la cuesta. Y, 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 termina, Herminia 14. Herminia 14. Herminia, fue profesora mía, de, de la universidad. Excelente mujer, excelente profesional, excelente persona. Mira, esa señora me ayudó. Burga. Bueno, de hecho, tan, tan así fue la ayuda de esa dama de Herminia Martínez, que nosotros hicimos una situación, hay una cosa, para donarle unos equipos a su departamento, con mucho orgullo, entonces no yo creo que no no debe estar disponible, mi hija pero se conectó, gracias no Herminia, te quiero con toda mi alma, tú sabes que siempre fue así te quiero por mujer te quiero por profesora, te quiero por madre te quiero por todo Herminia, tú sabes que sí bueno, no, no se conectó mi otra hija quería que se uniera también, para que también dé su testimonio, pero seguramente ven después entonces pues, muchísimas gracias hija, te amo, gracias Mayuri por la ayuda por el apoyo, y pues bueno, nada, seré otra oportunidad Chao, chao Gracias, gracias